Bueno, seguimos con el tema de heurísticas, vamos a tratar de dar un recorderiz al problema de la mochila Lo que se quiere es en una mochila con un espacio restringido que nuestro problema ya habíamos dicho que era de 26 de volumen Tenemos que ingresar productos, el objetivo es ingresar los productos que no superen esta restricción de volumen Que no superen esa restricción, pero que el costo de la mochila con todos los productos, que el costo de todos los productos que se meta sea el máximo valor Bueno, entonces nosotros ya teníamos eso, ¿Cómo vamos a plantear esto? ¿Cómo se va a plantear? Nosotros vamos a plantear el costo, ya sabemos que va a ser un vector El costo va a ser un vector donde van a estar todos los valores que van a tener los productos de la mochila Y vamos a tener un vector que se va a llamar volumen, donde van a estar todos los volúmenes de los productos Bueno, ya teniendo esto de acá, entonces ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo sería el planteamiento matemático de esto? Simplemente que cada producto de estos, la forma de ingresarlo allá es con otro vector Vamos a asumir que es un vector X, el cual va a tener valores binarios Un 1 va a significar que el producto entra en la mochila, un 0 va a significar que el producto no entra en la mochila Entonces, al hacer esto, se van a tener que multiplicar estos dos productos Multiplicar y al final pues sería como una sumatoria Una sumatoria de este vector, que es el vector de I igual a 1 hasta N, hasta los productos que sean Del costo del producto por el X Bueno, esto es una I CI del XI ¿Qué significa esto? Que va a ser la suma del costo de cada uno de los productos ¿Cuál va a ser el índice que le va a decir si el producto está dentro o fuera de la mochila? Este, este X Y para el volumen, para la restricción del volumen va a ser lo mismo Va a ser de I igual a 1 hasta N, donde N va a ser el número total de productos De el BI por el XI Esto lo vamos a programar Vamos a pasar rápidamente para que el video no se haga muy extenso Aquí ya lo tengo programado Vamos a ver primero un heurístico constructivo ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero un índice de sensibilidad Esto es importante Saber cuál es el índice de sensibilidad que vamos a escoger Entonces, miremos acá Estos son los costos de nuestros productos 3, 4, 8, 3 Y estos son los volúmenes que se tienen para esos productos Entonces, el producto de costo 3 va a tener un volumen 6 El de costo 4 va a tener un volumen 4, el de 8 Bueno, entonces, ¿qué vamos a tomar nosotros como índice de sensibilidad? ¿Qué queremos decir con índice de sensibilidad? Con el índice de sensibilidad queremos decir ¿Con qué factor nosotros vamos a determinar? ¿Qué producto entra o qué producto sale? ¿Qué producto va a estar acá o qué producto no lo vamos a meter? Entonces, lo mejor es Primero pensar, pues Es muy obvio pensar primero En un índice de sensibilidad con respecto al costo Si esto va a tener unos costos determinados Y lo que queremos hacer es Meter tantos productos acá Que este valor sea máximo Entonces, metamos los productos más caros Entonces, el índice de sensibilidad El índice Como el primero Vamos a colocar al costo ¿Cómo? Vamos a meter los productos más caros Más caros Más caros Entonces, ese es el primero que tenemos acá Índice de sensibilidad a costo Y Lo primero que hay que hacer Yo defino una matriz D Que va a ser el vector C Y el vector B En columna Entonces, si ejecutamos Bueno, si ejecutamos Va a haber un pequeño lío Porque Lo que hacemos acá más abajo Es organizar este valor Vamos a organizar esta matriz ¿Por qué? Porque aquí los Los vectores están desorganizados Están desorganizados los costos La idea es organizarlos Del costo mayor al costo menor ¿Pero qué pasa? Si yo Si yo coloco este código Lo coloco acá Y después coloco Esta matriz Si coloco esta matriz Vemos que esta matriz D Está desorganizada Necesitamos Darle un orden Porque esta primera columna Que hay acá Es la columna del costo Pero entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto para organizarlo? Pues utilizamos este código Que hay acá Primero Vamos a hacer Como son Vamos a hacer un for El cual nos va a recorrer Las diez filas De nuestra matriz D Y le vamos a decir Que nos saque El índice Del valor máximo Entonces ¿Qué le decimos? Entra este for Y el valor máximo Que tenga el vector D ¿De cuál valor máximo? El valor máximo El costo Quiere decir El costo más grande Que tenga Deme El El índice El índice ¿Qué quiere decir? La posición Donde está Donde está ese Ese valor Entonces Si yo le doy A esto Este comando Miren lo que pasa Me aparece Me aparece Que el valor Máximo Es diez Y que el índice Es siete Quiere decir Que en la posición siete Está el diez Y efectivamente En la posición siete Está este diez Que es el valor máximo Bueno ¿Qué pasa? Le decimos En una matriz Que se va a llamar Orden Y que va a empezar Que va a ir Con respecto A este for Entonces Como el for Empieza en uno Entonces en uno Y todos los valores De esa fila Me va a guardar El vector D ¿Qué vector D? Este espacio Mejor dicho Si nosotros le decimos Esto Bueno Si decimos Acá que I Es igual A uno Y si Declaramos Esto Control C Control V ¿Qué le decimos? Que en la casilla uno De orden Uno Y en las dos Columnas Nos guarde Nos guarde Esto ¿Qué es esto? El valor máximo Que tiene Ese Ese término Entonces Va a ser el valor Diez Y nueve De volumen nueve Costo diez Y nueve ¿Y qué le decimos Con el comando siguiente? Con el comando siguiente Le decimos Que a nuestra matriz D Que era la que teníamos Acá atrás Que era de Colocar Nuestros dos valores Que nos borre Esa Esa fila Con este comando Se borra Esa fila Vamos a demostrarlo Colocamos acá Colocamos acá Colocamos esto Y miren que Ese valor de diez En siete Ya no está Mire lo que antes Aparecía Diez nueve Y acá ya no aparece Entonces Lo que Lo que hacemos Es borrar Grabarlo Acá en orden Y borrar Grabar Y al final De todo este for Vamos a tener Que nuestra matriz D Va a quedar vacía Bueno Ya esta parte está bien Este es el ordenamiento Con respecto al costo Ahorita Vamos a mirar Cómo Ingresarle más productos Entonces Ya los tenemos organizados Ya tenemos Acá Ya tenemos Una matriz Con todos los espacios Y aquí el más caro Aquí el que le sigue El que le sigue El que le sigue El que le sigue Este uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar En la casilla Entonces En el vector X Vamos a decirle Que para esta posición Lo vuelva uno Y que me evalúe Si el volumen Todavía no se ha ido Vamos a hacer eso Entonces Eso está acá Creamos nuestro vector X Que van a ser Diez ceros Y una Va a ser una columna De diez ceros Y vamos a El K Este K Lo hago para Este lo llamo El agregador De productos Va a ser el que nos va a llevar La cuenta De cuantos productos Vamos a ingresar Entonces Vamos a Vamos a colocar Primero que todo Un while Donde Me esté evaluando Si ese X Por ese orden Por la columna Dos de De eso Que es la del volumen Transpuesta Por este Por este valor Que es Este valor Transpuesto es una fila Y esto es una columna Entonces nos da una escalar Entonces si este volumen Que es veintiséis Sigue siendo mayor Que esto Esto se va a hacer Mientras ese volumen Se cumpla Bueno Y K Es igual A K más uno Quiere decir que Agrego Entonces incrementamos El contador en uno Bueno Entonces este X de K Coma uno Lo agregamos en uno Quiere decir Agregamos el primer producto Y el más caro Ahorita Vamos a Agregar Acá el costo Vamos a mirar Cuál es el valor Del costo Entonces La primera columna La multiplicamos Por La primera fila Porque Lo estoy transponiendo Del vector Que ordenamos Por esta columna Y el volumen Hacemos lo mismo Que sería Esto transpuesto Esto transpuesto Por esta Por esta columna Y nos da el costo Y el volumen Si no se ha superado Primero que todo Si K es igual a Si K es igual a 10 Entonces le decimos Que Nos saque un mensaje Diciendo que todos los productos Se agregaron Pero si no es igual a 10 Entonces Hacemos que Que vuelva a itere ¿Cuándo? En este while En este while Va a llegar Y va a iterar Y va a iterar Y va a iterar Hasta que se llegue a 10 Cuando se llegue a 10 Tenemos Tenemos ese Es indicado Vamos a darle Este es otro código Otro código Que lo explicaré Más adelante Con diferentes índices De sensibilidad Vamos a Vamos a mostrar Que se tiene hasta ahí A ver si van siguiendo bien Bueno Entonces ¿Cuál es el costo Y cuál es el volumen? El costo Hasta ahí Costo Es igual a 37 Y el volumen Es igual a 27 Mire que El volumen Se sobrepasó Se sobrepasó el volumen Pero ¿Qué pasó? Vamos a mirar El valor de X Vamos a mirar El valor de X Transpuesto ¿Cuántos productos Agregó? Agregó 4 productos Es lo que nos está diciendo Pero entonces ¿Cuál es el valor Que nos agregó? ¿Cuáles son los valores Que están agregados? Mejor dicho Se nos agregó Un producto De más ¿Por qué? Porque la restricción De volumen Se sobrepasó Acuérdense Que es 26 Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Con este código De abajo Sí Porque Es que Esto me va a hacer Esto me va Me va a estar haciendo Esto Hasta que se supere La restricción Entonces Yo le estoy diciendo Bueno Cuando se supere La restricción Entonces Aquí lo que hacemos Es que Control Para quitar Este comentario Entonces Lo que hacemos Es que el último producto El X De K,1 Donde iba acá En el valor Que iba acá Que por favor Me lo coloque en 0 Porque ahí Mejor dicho Estamos quitando El último producto ¿Qué producto? Este producto De acá Ahorita vamos a ver Que son solo 3,1 Estamos quitando Este producto Y Que me evalúe otra vez El costo El volumen Y que me muestre otra vez El X transpuesto Para verlo así en fila Vamos a ver ¿Cuál es el resultado? Mira aquí Ya apareció El costo es 29 El volumen es 24 No se ha superado Y los productos son 3 Mire la diferencia Entonces Estamos Alcanzamos Nuestro No es el óptimo Porque El óptimo De este ejercicio Es mucho más arriba Pero Es un buen inicio Acá Una meta Heurística Puede iniciar El problema Pero pues Para un ejercicio Obviamente Más complejo Este es extremadamente fácil Que una heurística Funciona muy bien Entonces Vemos que Vemos como ha funcionado Vamos a dejar este video Hasta acá Y en el próximo video Como ya sabemos Como ya sabemos Bien esta parte Entonces Vamos a avanzar Un poquito más rápido Y vamos a ver Los otros índices De sensibilidad Otro donde el índice De sensibilidad Es el volumen Otro es donde Es el volumen Sobre el costo Y así vamos a analizar Más cosas Entonces Dejamos hasta acá Que estén muy bien